¡A bailar, a bailar, cumbia vacabrona! Los muertitos de sus tumbas salgan a bailar Aunque tengas una pierna, lo vas a disfrutar Si tus ojos de gusanos se te llenaron ya Yo te presto humo de vidrio para disimular ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Quiero bailar! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Quiero gozar! ¡A bailar, a bailar, cumbia vacabrona! 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 Sobre grandes tumbas se sirven los aderezos Grandes banquetes ricos en arañas, queso y sesos No importa que te atasques, no te vas a indigestar Recuerda que estás muerto, güey, nada te va a pasar ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Quiero bailar! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Quiero gozar! ¡A bailar, a bailar, cumbia vacabrona! 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 ¡A bailar, a bailar, cumbia vacabrona!